Contra lo que pensaban muchos analistas, la Reserva Federal de Estados Unidos en su reunión de septiembre de mercados abiertos decidió mantener intactas las tasas de interés que suman ya más de siete años cuando decidió bajarlas a 0.25% para los bonos federales con la intención de alentar la recuperación económica que había caído en profunda crisis en 2018 a raíz del problema bancario que se inició con la quiebra del Lehman Brothers. En términos solos de Estados Unidos sería razonable un incremento del rédito, pero para el resto del mundo tendría consecuencias funestas, especialmente para China y los mercados emergentes como México. La Fed mostró prudencia, un don necesario para la banca, porque se dio cuenta que Estados Unidos necesita al mundo para prosperar y el mundo requiere de Estados Unidos para crecer.